¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Ya estamos de regreso y díganos, ¿a cada cuánto tiempo usted se come una banana o un banano? Pero agarra la vieja, lo sé. Espérate, así. Así, así. Este es el arma que nos va a defender de la extinción humana, de la guerra mundial. Pero señores, esta fruta tropical posee una excelente combinación de energía, minerales y vitaminas que la convierten en un alimento indispensable en cualquier dieta, incluyendo las de diabetes y también las de adelgazamiento. Claro, ¿te la vas a comer? Para eso es una banana, para comérsela. Pero en el medio del show te vas a comer la banana. Y déjeme decirle que además es el complemento perfecto para personas con gran actividad física, así como yo, como los niños, los deportistas. Y en la India, por ejemplo, recibe el nombre de la fruta de los sabios, ya que antiguamente pues estas personalidades se sentaban debajo de la mata de camburo banano y ahí se ponían a pensar mientras que la hoja los cobijaba, pues ahí se comían un banano y el banano mirase así e inmediatamente pues se ponían a pensar inteligentemente. Ya con lo que yo acabo de comer, ya yo empecé a comer el mío también. Es una de las frutas más sanas ricas en vitamina C, B6 y minerales esenciales y se caracteriza por dotar de sabor a infinidad de platos. Aquí está, buen provecho. Y es cierto, nada más rico que una ensalada de frutas con banano o cambur. Entre los usos curativos del plátano, tambur, banano, pues podemos destacar que es muy bueno para curar casi todo, desde los cólicos premenstruales, las úlceras, los nervios alterados, esto combinado con su fibra y los tres azúcares naturales que esto contiene, contiene sucarosa, fructosa y glucosa. Son una inyección instantánea de energía. Y nosotros que somos de países caribeños, ¿qué sería nosotros sin el plátano, verdad? No, no somos nada. Nosotros que investigamos, es que es parte esencial de nuestra dieta, yo creo. Los investigadores también tienen comprobado, señores, que tan solo dos plátanos proporcionan suficiente energía para 90 minutos de ejercicio duro. Así que ya lo viste, Itamar. Con razón, esta fruta es la número uno para los líderes del atletismo mundial. Así es, pero la energía no es la única forma que el plátano nos puede ayudar a mantenernos saludables. También, señores, esto ayuda a sanar o a prevenir un sinnúmero de enfermedades. Está haciéndose prácticamente imprescindible en nuestra dieta diaria. Esto te ayuda para muchas cosas. Claro que sí. También puede ayudar a contrarrestar la depresión, la anemia, ayudarle a mantener la presión arterial adecuada, previene infartos, aumenta el poder mental. Es bueno además contra el estreñimiento, evita la acidez estomacal, los vómitos, la alteración nerviosa y muchas otras cosas. Y para los que se echan sus traguitos, es bueno para la resaca. ¿Verdad? Ajá, para el hangover, señores, muy bueno. Usted se come dos bananas al día siguiente y usted va a ver cómo se va a sentir mucho mejor y por lo menos, y si no, se va a sentir con el estómago lleno. Que tiene potasio también. Y te va a dar energía, el potasio te ayuda para muchas cosas. Bueno, también, señores, es muy bueno para las últimas, como estábamos hablando anteriormente, y esto ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. También ayuda para las personas que sufren del corazón a mantener los latidos del corazón gracias al potasio prácticamente estables. Cuando las personas tienen, que se desestabilizan mucho en su forma de los latidos, pues esto le va a ayudar. Ayuda mucho a las personas que son fumonas, a los que se meten sus tabaquitos o sus cigarrillos por ahí, pues los va a ayudar a tratar de estimular el dejar de fumar. Y eso es bueno. Qué interesante. Un plátano al día, señores, se constituye, según dice el estudio, en una fuente alimenticia esencial, porque además proviene o previene el colesterol y los calambres. Y si se toma antes del ejercicio físico, pues le ayuda muchísimo más a que, ¿sabes cuando uno va a hacer un ejercicio le dan los calambres esos a uno en la pierna, etcétera? Si le comes un plátano antes de ir a hacer ejercicio, evitas eso. Y mira, miren, señores, si un mosquito le picó, usted lo único que se llama, lo que tiene que hacer es, ¿verdad? No había sabido eso. Inmediatamente se va a bajar la inflamación y contribuye como un antialérgico para la picada del zancudó. En su piernita se restriega la concha del banano del cambur e inmediatamente, pues va a parar la inflamación. Primera noticia. Y también es muy bueno las conchas del banano para cuando juegan a pisé, pisé, entonces tú vas así, ah, pisé, sirve para jugar. Pero lo que sí vamos a jugar ahora es hacer ejercicio, ya nos comimos el banano. Vamos a brindar a plátano. Tenemos, tenemos mucha energía y ahora nos vamos aprovechando este camioncito de energía, nos vamos con Itamar a lo de ejercicio. Para evitar los calambres. Sí, el banano. Buenos días, latinos, ¿cómo están? Soy Itamar Martínez, su consejero hispano. Y bueno, aquí estamos hoy. Sé que es tempranito en la mañana, pero estamos de regreso con el ejercicio del día. Y el día de hoy, de verdad, de verdad que no van a tener excusas ninguna para hacerlo. Porque miren, todos los ejercicios que nosotros hemos puesto o preparado para ustedes, los hacemos con cosas que pueden encontrar en su propio hogar. Que usted no necesita de ir a un gimnasio, no necesita de pesas, ni pagar una miembrosía mensual. Hoy vamos a usar un mostrador de una cocina, ropa cómoda, agua. Y acuérdense, siempre antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, consulte con su doctor para asegurarse que lo pueden hacer. Pero este ejercicio de hoy es súper divertido y súper fácil. Síganme. Bueno, hoy vamos a trabajar un músculo, un conjunto de músculos, pero especialmente un músculo que muchos de nosotros, tantos hombres como mujeres, queremos tener que se marquen un poquito más. Y estoy hablando de lo que se llaman los tríceps o los tríceps. El tríceps en un hombre es el que le da más volumen al brazo. En una mujer, las mujeres les gusta trabajarlo también porque no les gusta tener flabby arms, o sea, el pellejo este colgando. So, al trabajar este músculo, endurece el brazo y ayuda para todo. El ejercicio que vamos a hacer hoy, usted va a ver cómo no solamente va a trabajar ese músculo, sino también va a trabajar los hombros. Pero, como siempre, empecemos con el calentamiento. Y miren, el calentamiento de hoy es un calentamiento bien fácil. Vamos a rotar nuestros brazos hacia atrás por 30 segundos, después hacia adelante por 30 segundos más, y después, cuando ya estos brazos estén un poquito calientes, incluyendo los hombros, pues vamos a agarrar con la mano izquierda, vamos a agarrar el codo derecho por encima de nuestra cabeza y vamos a estirar ese tríceps del lado derecho. Y después, hagamos lo mismo en la mano izquierda, y eso vamos a hacerlo cada uno por 30 segundos. O sea, que el total de estiramiento le va a durar alrededor de dos minutos. El ejercicio de hoy. Este ejercicio, mire, busque en su cocina, yo estoy seguro que usted tiene una esquina, ponga una mano en una esquina y otra en otra de la cocina, del mostrador de la cocina, y bien suavecito, ayude. Si usted es una persona que, pues, un poquito más avanzada, puede quitar, levantar los pies del suelo y hacer lo que, estos le llamamos dips. Puede hacer los dips sin necesitar de poner los pies en el suelo. Si usted es una persona principiante, use sus piernas para que de esa manera las piernas lo ayuden a levantarse y no se vaya a caer. Si usted es principiante, haga 10 repeticiones. Si usted es una persona avanzada, haga 10 repeticiones también, pero sin los pies estar en el suelo. Descanse 30 segundos, repita, haga 10 repeticiones más. Haga esto cuatro veces, y de esa manera hará un total de unas 40 repeticiones, y usted va a ver cómo esos trices van a estar echando humo. Bueno, calentamos esos brazos, estiramos esos brazos, hicimos el ejercicio que viene ahora, volver a estirar esos músculos. Bien importante, esto es una de las cosas que muchas personas no le prestan atención al final de cada ejercicio, estirar esos músculos. Y es súper importante porque eso es lo que va a prevenir que usted tenga algún tipo de lesión, y no solo eso, sino también en un futuro le ayuda a recuperarse mucho más rápido de las lesiones y del ejercicio para que pueda de nuevo volver a trabajar ese mismo músculo. Hagamos el mismo estiramiento que hicimos al principio, hagámoslo ahora por dos minutos. Déjenme preguntarles algo, ¿se sentarían ustedes, o muchos de nosotros sí lo haríamos, incluyéndome a mí, pero ustedes creen que sería saludable sentarse y vamos a decir, me voy a comer todos estos dulces así de un tirón? Bueno, ¿usted cree que eso sería saludable? Claro que no. Bueno, muchas veces eso es lo que nosotros hacemos cuando agarramos una soda, y pensamos, bueno, es una soda solamente. Las sodas están cargadas de azúcar, y una de las cosas que muchos miramos es, bueno, déjenme mirar las calorías. Si tienen 200, 220 calorías no es mucho. Sí, pero, ¿qué cantidad de azúcar tiene? El hígado es lo que quema las grasas y los azúcares. Si usted, en vez de estar teniendo un hígado saludable, y le está poniendo azúcar, y le está poniendo grasas al hígado, ese hígado va a estar quemando todas las azúcares, pero no va a estar haciendo nada con las grasas. Bien importante, mi gente, no piensen que solamente porque es un poquito, o es una soda pequeña, que eso no le va a hacer mal, porque sí, con el tiempo, eso es lo que le ayuda, uno, le va a dar problemas de diabetes, dos, va a empezar a engordar, porque las grasas no se están quemando, porque usted le está poniendo demasiadas azúcares. Bueno, soy Tamar Martínez, su consejero hispano, más información, visiten mi website, suconsejerohispano.com Aquí tuvimos hoy el ejercicio del día, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos pronto, y ahora de regreso con ustedes allá en el estudio, buenos días, latinos. ¡Gracias!